Bueno, ahí están los implantes que están todavía debajo de la encía, o sea, están a ras de la encía, y este tipo de pacientes son los más complicados de rehabilitar porque tienen esa encía que se mueve. Entonces, esa encía que se mueve va a hacer que se complique el tratamiento. En mi experiencia, es repugno con lo que se complica. Yo he visto hace muchos años este tipo de casos, y cuando no tenemos encía queratinizada y el paciente no tiene los recursos para ser injerto, lo dejamos así y la verdad es que funciona bastante bien. Tengo casos de más de 10 años y todo funciona muy bien. Entonces, ahora vamos a instalar los dientes. Entonces, aquí están los dientes en porcelana, como ustedes pueden ver, y esta cosa que es tan recómoda, se la vamos a instalar aquí, en las preparaciones. Entonces, vamos a ver cómo se ha instalado. Bueno, y aquí ya concluimos con la instalación de los dientes. Ahí están instalados. Ella no tiene anestesia, no tiene absolutamente nada. Ahora, por favor. Y ustedes verán ahí lo cómodo que son estos dientes, y miren cómo se ve la terminación. Entonces, la gracia es que estos dientes van a proteger la encía con el perfil de emergencia. Entonces, el alimento no se va a impactar aquí abajo. Ahora, es real. Hay técnicas mucho más modernas y técnicas que nos permiten mejorar casos como estos. Puedo hacerlo, tengo la capacidad. Ahora, mi paciente quiere hacerlo, entendiendo la morbilidad que significa. Hay pacientes que sí quieren pasar por inflamación y cirugías cruentas, donde el pobo veratorio es realmente poco tolerable. Pero, estas son las cosas que nosotros tenemos que comprender y dimensionar cuando planificamos los tratamientos. Es real que la odontología ha avanzado un montón, ha avanzado mucho. Pero, el mejor tratamiento disponible en el mercado no necesariamente es el mejor tratamiento para los expertos. Entonces, todo esto tiene que ser conversado y usted tiene que entender cuáles son los problemas contra los diferentes tratamientos. A ella le podría haber hecho un injerto en bloque, le podría haber tomado tejido de espaladar y haber mejorado la condición. Pero ella no tiene los recursos para cobrarle 4 millones de pesos más solo por eso y hacerla esperar quizás dos años. Ella tiene unos 70 años, unos 65 por ahí, y ella quería sus dientes pronto. Entonces, mi función y mi obligación es informar. Junto con ustedes tengo que tomar la mejor decisión. Así que, espero les haya gustado y lo entiendan y nos vemos en un próximo video.